Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Bueno, usted va a entrar ahora mismo a telemundoperre.com y vote por su favorito. Estuvo Farruko con nosotros. Ese J.D. Herrera lo hizo muy bien. Ahí estuvo Stephanie como Ana Bárbara. Ahí está, en el talent show. De Puerto Rico gana. Y tenemos ahí a Pepe como Juan Luis Guerra. ¿Quién ganará hoy por alguien en su casa? Usted entra ahora mismo a telemundoperre.com y vote por su favorito. Y ya yo estoy listo. A Maleris, ahora sí. Vamos al mambo. Primera pregunta de hoy por el carro Cero Villa Kía de Campolor, J.D. Herrera. Primer sofrito en polvo fácil, natural y duradero. Vamos allá. Primera pregunta. Jueguen en su casa con nosotros, todo el mundo contestando. En la serie Los Tres Chiflados, ¿cómo se le llama al personaje totalmente calvo? A, Moe. B, Curly. A. A, Moe. Y eso es... Incorrecto. Curly. Que eso es para atrás. Tú no veías los tres chiflados. Eso es de Adolfo para allá abajo, pero no. Para ti no. Próximo. Ok. ¿Con qué nombre se conoce a la espada legendaria que el rey Arturo logró sacar de una roca? A, Excalibur. B, Elixir. B. B, Elixir. Y eso es... Incorrecto. Era Excalibur. Próxima pregunta. ¿En qué estado norteamericano se encuentra Hollywood? A, California. B, Georgia. A. A, California. Y eso es... Correcto. California. Tiene 20 correctas. Perfecto. Vamos arriba. ¿En la bandera de qué país sudamericano aparece la frase Orden y Progreso? A, Venezuela. B, Brasil. A. A, Venezuela. Y eso es... Incorrecto. La correcta es Brasil. Próxima pregunta. ¿Sobre qué superficie se juega el torneo de tenis de... Wimbledon? A, Arena. B, Césped. B. B, Césped. Y eso es... Correcto. Mira, Marely. Respira. Tranquila. ¿Tú sabes lo que pasa? Que un ejemplo, a mí me pasa. Cuando pasa algo, un error, pues si tú te enfocas en el error, todo lo que viene después te va a salir mal. Así que cuando te pase una metipata o un error o algo que no hay correcto, por lo menos eso es lo que yo hago, que lo hago casi todos los días. Mira, yo no me enfoco en lo que me pasó en el error del momento. Lo que me enfoco es que lo bloqueo y sigo para adelante. Porque si no, por lo que le hiciste el ejemplo mío, me sale todo el programa mal. Así que te veo un poquito nerviosita y fallaste varias y te veo un poquito ansiosa. Te vi las manos que te las estás tocando. Te pusiste los ojos un poquito aguados. Tranquila. Vamos allá. ¿Está bien? Ok. Mira. Adelante. Gracias. Ok. Vamos allá. Próxima pregunta. ¿Qué tiene una persona que sufre de pediculosis? A. Piojos de sarnoana. A. A. Piojos. ¿Y eso es? Correcto. Soy. Muy bien. A todos aquí le dio piojos cuando chiquito, ¿verdad? A mí me dio. A chiquito. A Jaycee, a Jaycee, a todo el mundo. ¿En Argentina te dieron piojos, Adolfo? A mí me dieron piojos de chico, obviamente. Y mi mamá me puso vinagre blanco. ¿Vinagre blanco? Eso tenía un olor. Por una semana tuve olor yo en vinagre. Y me lo envolvió todo el pelo en una bolsa. Ajá. Y eso, obviamente, porque es colar y todo. Así que imagínate lo que había. A mí me echaron, para no decirle el nombre, un spray de mosquitos. Me echaron ahí. No sé. Eso era un spray. Yo prefería el spray de mosquitos. El vinagre. Pero no lo hagan en su casa, ¿no? Hay productos que son para eso. Ellos no son bromas. ¿A ti te echaron mayonesa? Mayonesa. ¿Y qué funcionará el piojo en una mayonesa? Alimentando el piojo, ¿será? Porque qué más tú vas a hacer. Amadeli, vamos arriba. A todo el mundo le ha dado un piojo. ¿Cuál de estas palabras es un palíndromo? A. Espejismo. B. Radar. B. B. Radar. Correcto. Eso. Radar. Próxima pregunta. Vamos bien. ¿En qué año fue el golpe de facto que derrocó a Juan Domingo Perón? A. 1960. B. 1955. A. A. 1960. Y eso es incorrecto. La correcta era 1955. Próxima. ¿Cuál es la vitamina que produce el cuerpo al exponerse directamente al sol? A. Vitamina D. B. Vitamina B. A. A. Vitamina D. Y eso es correcto. Vitamina D. Marily, te veo el domingo. Sigue estudiando. ¿Quiere la guagua? A. Sí, la quiero. Trabaja por ella. Vamos a una pausa. Vengo allá. Este Puerto Rico gana. Pero espérate, productor. ¿Qué pasó ahí? A. Finita está de personal training ahora. A. ¿Cómo? ¿Qué pasó? A. Yo solamente recurro a los top. Él bajó 100 libras, yo tengo que bajar 12. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? A. Me hizo hacer un ejercicio. Lo hacemos en el medio porque voy, mira, están preparados. La zapatorre, estamos y hoy sí que se llevan el, vengo con eso, vengo con eso. No, que mañana me duele todo, estate quieto. Mira, voy con la zapatorre por 200 dólares, JD. Se ve fácil, pero no lo es. Vamos a ver si nuestra amiga logra llevarse los 200 dólares en la zapatorre. Nisaliz, ¿cómo estás? Bienvenida a Puerto Rico gana. Mira, yo tengo la zapatorre. Yo tengo, tú tienes que hacer una torre de 20 zapatos en 3 minutos. Son 20 zapatos, 10 pares. Si usted pone el primer zapato, pone el segundo zapato y los demás lo puede poner. Lo importante de todo es, mi amiga, que a la que la acomode y lo suelte, tiene que dejarlo ahí. Si después que los, usted puede acomodar lo que usted quiera, pero a la que lo suelte, lo tiene que dejar donde está. Si hace la torre de 20 zapatos, se va a llevar 200 dólares. ¿Usted viene de qué pueblo, Nisaliz? De Juncos, muy bien. ¿De qué área de Juncos por allá? De Valenciano abajo. De Valenciano abajo. ¿Está Valenciano abajo o Valenciano arriba? Abajo. Abajo, muy bien. 200 dólares, ¿qué va a hacer con ellos, Nisaliz? Pues, como mi mamá mañana cumple 7 meses de muerta, me gustaría llevarle bastantes horas porque será su deseo al cementerio. Muy bien. Vamos a intentarlo, Nisaliz. ¿Está bien? Vamos, vamos, vamos armando. Nisaliz, ¿con quién usted ha andado ahí por ahí? Con mi esposa que está afuera. Está afuera, la está esperando. Nisaliz, yo voy a usted para que se lleve esos chavitos para Juncos. ¿Está bien? Ok. Nisaliz, tres minutos. Comenzamos. Ya, buena suerte, Nisaliz. Nisaliz, lo que sí es que se tiene que apresurar para que el tiempo no se quede corta con el tiempo. Vamos a ver. Yo tú lo pongo uno a uno primero y... Sí. Ahí. Concentración. Uno a uno. Acomode como usted quiera. Vamos, Nisaliz. Nisaliz coge uno a uno y lo pone para que tengas más oportunidad de poder hacer el cuadro. En esa, pero más rapiditona. Nisaliz, para que no le coma el tiempo. Ajá. Muy bien. Ese es. Eso es. Uno para allá, uno para acá. Y el otro para abajo. Acomode bien, por favor. Tiene la estrategia. Tiene la estrategia. Ay, ay, ay. Nisaliz, si lo suelta, tiene que dejarlo ahí. Ok, perfecto. Le quedan dos minutos con doce. Va bien de tiempo. Vamos, Nisaliz. Nisaliz, si se cae, ahí tenemos que parar el juego. Para Junco, doscientos dólares. Yo creo que sí. Yo creo que se los lleva. Concentrada, Nisaliz. Ay, ay, ay. Alex, con ese ya estaría a mitad de camino. Vámonos, vámonos, Nisaliz, vámonos. Necesito una escalerita. Ven, tráete la escalerita para acá. Rápido, dale, Nisaliz. Nisaliz, tú sigues, tú sigues, tranquila. Sigue enfocando lo tuyo. Dale. Te queda un minuto cuarenta y uno. Dale, Nisaliz. Queremos que te lo lleve. Dale. Ay, ay, ay. Acomoda bien. Perfecto, vamos para el otro. Vamos para el otro rapidito. Si tienes que trepar, te lo puedes hacer. Ay, Dios. Acomoda bien, Nisaliz. Acomoda, Nisaliz. Acomoda bien. Mira a ver del otro lado. Mira a ver. Del otro lado. Que no se te vaya a caer. Después que no lo suelte, lo puedes mover. Ajá. Nisaliz, no quiero que te coma el tiempo. Te queda un minuto quince. Vamos al mambo. Te puedes trepar en la escalera. Rapidito, lo más rapidito que puedas. Lleva doce. Acomoda bien, Nisaliz. Vámonos, Nisaliz. Vámonos, vámonos. Un minuto, Alex. Un minuto. ¿Cuántos tienes? Ese es el número catorce. Vamos, Nisaliz. Yo creo que puede. Yo creo que sí. Vamos a ti, Nisaliz. 45 segundos. Vamos, que está ahí al lado. Nisaliz, dale, Nisaliz. Está ahí al lado. Voy a ti, mi amor. Dale. 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 16. Quedan cuatro, quedan cuatro. Vámonos, Nisaliz. Vámonos, vámonos, mi amor. Vámonos, vámonos. 30. Dale. Le quedan 24 segundos. Vámonos, Nisaliz. Vámonos. Traete de dos en dos. Traete de dos en dos. Que el tiempo nos apremia. Dale, mi amor. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Vámonos, vámonos, vámonos. 18. Y ocho, dos más. Coge los dos en la mano. Dale, mi amor. Dale, dale. Dale. Suave, suave. Lo tienes ahí. El otro. Suavecito, ponlo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Se lo llevó! Me salí que es bueno. Mira, no había nadie más. Y yo con toda la cara estaba echando energía positiva que te lo llevaran, mi amor. ¿Está bien? Mi mamá era fanática tuya. ¿Quién era fanática de nosotros? Y desde que murió no había visto más el programa. Y mi esposo, pues, me apuntó para jugar para hoy. Y, pues, aquí estoy. Vente ahí. Recuérdala siempre con amor y con cariño. Ella tuvo toda tu vida dándote amor y cariño, ¿verdad? Fue una buena madre. Demasiado. Demasiado. Mamá y papá. Mamá y papá. Para mí, para mi hermana. Sí. Misalí, me alegro mucho que hayas estado con nosotros. Y, más, me alegro que hayas podido tener la oportunidad de que jugaras con nosotros y tuvieras ese dinerito. Y puedas ir mañana, darle la vueltita y recordarla a tu mamá. Gracias. Sí. Le puedo mandar un saludo. Sí, claro. A mi esposo, a mis hijos y a la escuela Alfonso Díaz Lebrón, que son mis compañeros. Claro. Que hoy me iban a ver y dándome apoyo. Alfonso Díaz Lebrón en la escuela, claro. Yo los conozco. Y el director. Muy bien. Misalí, qué bueno que ganaste. Gracias. Sí. Mira, chocan el puñito. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Misalí, gracias. Gracias.